Casa de Dios para las Naciones 10.15 Minnesota Avenue en Kansas City, Kansas Génesis 21.14 Bendito sea el Señor Aleluya ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan Y un odre de agua, diga conmigo un odre de agua Y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro Y le entregó al muchacho Y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Y le faltó el agua del odre Y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco Porque decía no veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó En frente el muchacho alzó su voz Y lloró Diga conmigo Y gritó Y oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo Y le dijo que tienes Agar No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho En donde está Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano Porque yo haré de él una gran nación Entonces Dios le abrió los ojos Y vio una fuente de agua Y fue y llenó del odre de agua Y dio a beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho Y creció y habitó en el desierto Y fue tirador de arco Y habitó en el desierto de Parán Y su madre le tomó mujer De la tierra de Egipto ¿Quién vive? Vivo Y a su nombre Recuerden que hay una nueva serie Que quiero comenzar Que se llama Creciendo en el desierto Dile a alguien Creciendo en el desierto Usted va a aprender muchas cosas En esta nueva serie Creo que su espíritu Se va a desarrollar más todavía Y creo que su vida espiritual va a crecer Y creo que vas a comenzar a ver las cosas Desde el punto de vista Como lo ve Dios A veces las pruebas nosotros Las miramos como si fuera nuestra destrucción Cuando realmente es el método de Dios Para hacernos crecer Y para hacernos ensanchar De verdad que si muchos hombres No hubiesen sido probados Nos hubiesen sido lo que hoy son Amén En el desierto va a descubrir un sinnúmero De cualidades Que lleva por dentro Y de recursos Inlimitados Que tendrá la disposición Suya Si obedece a Dios En medio de su crisis A su nombre Y quiero hablar en el ámbito Visión En el desierto Dile a alguien Visión En el desierto A su nombre El desierto Es uno de los mejores terrenos Para tener visión En medio de la soledad De la escasez En todos los ángulos Que hace De amistad Que hace familiar Que hace económica En el desierto En el desierto Es donde vas a encontrar Varias historias De hombres Que habían oído hablar de Dios Pero cuando llegaron al desierto Conocieron a Dios Uno de ellos Es Jacob Él había oído hablar de Dios Pero cuando se encontró En Peniel Perdón En Betel En el desierto Ahí pudo ver ángeles Por primera vez Los ojos de Jacob Fueron abiertos En el desierto Alguien diga Aleluya ¿Cuánto me dicen a Dios? En el desierto Fue que Moisés Se le abrieron los ojos Él anduvo andando Como mirando al invisible Según Hebreo Se sostuvo Como viendo al invisible Pero cuando llegó Al desierto Ya no solo vio Como invisible Sino que vio La salsa que al día Y la voz de Dios Que lo llamaba En medio de la salsa Dios abre los ojos En el desierto Alguien diga Amén La palabra de Dios Revela Que Elía Tuvo encuentro Angelicales ¿Dónde? En el desierto Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Jesucristo Vio al diablo En el desierto Y también Vio ángeles En el desierto Es decir Que uno de los beneficios De estar En el desierto De Dios Es que nuestros Ojos Se agudizan Nuestra vista Se afina Y comenzamos A ver Las cosas Tal y como Dios La está viendo Y el verla Como Dios La ve Nos ayuda A tener paz En medio De la tormenta Porque comenzamos A ver El fruto Terminado No en el proceso Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Pero bueno Quiero tocar Agar Ustedes conocen Esa historia La Biblia Dice que Agar Fue Tomada Por orden De Sara Y Abraham Tuvo un hijo Con Agar Que puso Su nombre Ismael Hubo un problema Cuando nació Isa Hubo celo Y Sara Le pidió A Abraham Que sacara Agar De su casa Y en Génesis 21 14 Leemos Que Abraham Se levantó Muy de mañana Y tomó Una porción De pan Y un odre Lleno de agua Y despidió Agar Y le dijo Llévate el muchacho Pero Dios Le había dicho Abraham Porque se sentía Penoso Por esto Dios le dijo No temas Porque Yo haré De él también Una nación Grande Y poderosa Por causa De ti Yo Lo voy A bendecir A él Y es ahí Donde Abraham Toma la decisión De despedir Agar Confiando En que Dios Iba a estar Con el muchacho A pesar De que lo estaba Dejando solo Y lo estaba Enviando Al desierto Es interesante Notar Que cuando Agar Está en el Desierto Dice que Se le acabó El agua Al odre Cuando el agua Se acaba Ella de una vez Entiende Que al muchacho Le quedan Algunas horas De vida Ella sabe Muy claro Que en el desierto Sin agua Es una muerte Segura Que no hay Forma De que alguien Sobreviva En el desierto Si no tiene agua Es Agar Cuando estaba Embarazada Se le apareció Un ángel Y le dijo Lo que lleva En el vientre Es de Dios Pero en el proceso De la escasez Del agua Agar Se le olvida Lo dicho Por el ángel De Dios Y comienza A dejarse Manipular Por el desierto Y por la temporada Que está viviendo Y comienza A actuar De acuerdo A la circunstancia Que está pasando Ignorando Lo que el eterno Ya de antemano Había revelado Sobre su vida Esto no deja Una enseñanza Extraordinaria Podemos Como Agar Tener una palabra Direccionada Del mismo Dios De hecho Agar No se lo reveló Un profeta Es el mismo Ángel de Dios Que le dice Tu hijo Es de Dios Y yo haré De él Una nación Poderosa Cuando estaba En el vientre Pero ahora Que está En el desierto Y que ve Que escasea El agua Que comienza A escasear Las cosas Que las puertas Se le comienzan A abrir Que nadie Le toma Las llamadas Que las cosas No salen Como ella Espera Ahora ella Comienza A ser Manipulada Por el desierto Y por la circunstancia Que está viviendo Y como Agar Vuelvo y repito Podemos tener Una palabra De Dios Directa Podemos haber tenido Un sueño De Dios Podemos haber sido Una Un centro De profecía Pudimos haber recibido Una revelación Directa De Dios Pero Si no tenemos Visión Terminaremos Como Agar Dejándonos Manipular Por el desierto Dejándonos Controlar Por la circunstancia Dejando Que la escasez Sea la que Determine Nuestro estado De ánimo Si usted No aprende Eso Va a sufrir Sin necesidad Va a llorar Sin necesidad Se va a Desesperar Sin necesidad ¿Por qué? Porque No está siendo Influenciado Por lo que Recibió De Dios Sino por la Circunstancia Que usted Está viviendo Alguien Diga Aleluya Y Agar Ignora La visitación Que tuvo En un capítulo En capítulos Antes Lo ignora Y pone al muchacho A una distancia Y dice No quiero ver Cuando mi hijo Se muera Habiendo Dios Dicho Que ese muchacho Iba a ser Poderoso Agar Se le olvida Que el que Prometió La promesa Es el Todo Poderoso Y cuando Dios Suelta Una palabra Sobre un Individuo No hay Escasez Hermano No hay Desierto No hay Circunstancia No hay Persecución No hay Prueba No hay Necesidad Que detenga La poderosa Palabra De Dios Y el cumplimiento De Dios En tus manos No importa Las opiniones Que se levanten En contra De usted La palabra De Dios Dice Que ella Permanecerá Para siempre Alguien Diga Aleluya Por eso Yo te animo A que sigas Creyendo Lo que Dios Te dijo Aunque te encuentre En el desierto Aunque sientas Y vea Que las cosas Fallaron Que las cosas Están acabando Que las cosas Terminaron Sigue Creyendo No deje Que las cosas Negativas Controlen Tu ánimo Ni controlen Tu vida Mantente Creyendo Lo que se te ha Sido Revelado Alguien diga Aleluya A su nombre A su nombre Es un punto Importante Ahora bien Agar Se le olvidó Lo del ángel Como se le olvidó A montones De hombres Y mujeres De Dios Lo que Dios Le ha dicho Se le olvidó Se le olvidó Agar Lo que dijo El ángel El ángel Dijo Tu hijo Será poderoso Viene la prueba Y se le olvida Eso Y dice Que se pone Una distancia Y dice No voy a ver Cuando mi hijo Muera Es indetenible La muerte Se va a morir No hay forma De detener Esa muerte No hay agua Y no tengo Recursos Y cuando ella Está ahí Dice la Biblia Que el niño Grito Diga conmigo Grito Diga conmigo Grito Vamos Vamos Diga conmigo Grito Y dice Que Dios Lo escuchó Y el ángel De Jehová Desciende El mismo Que la visita Vuelve otra vez Y le dice Te dije Que este niño Es de Dios Tómalo Porque ese Será grande Y poderoso Hay alguien Que alaba Dios Alguien Diga Aleluya ¿Cuál es Mi enseñanza Hoy? ¿A dónde Quiero llevarte? La Biblia La Biblia Dice Que cuando Agar Tomó El muchacho En sus brazos Jehová Le abrió Los ojos Y ella Vio una fuente De agua Viva Tomó Del agua La llenó Llenó El odre Y le dio A beber Al muchacho Alguien Diga Aleluya Hay dos Cosas Que quiero Señalar Y estoy Predicando Pausado Porque quiero Que haga cuerpo Esta palabra Dos Cosas Que tienes Que aprender Cuando Eres llevado Al desierto Tus ojos Se van a abrir Como puedes Ver Ella estuvo Frustrada Turbada Llorando Lamentando La muerte De su hijo Que aún no se había muerto Esperando La muerte Del que Dios Dice que no va a morir Lloró Todo Porque sus ojos Estaban Cerrados Cuando ella Vio la fuente No volvió A llorar Más El momento Difícil Que ella Vivió De desesperación De soledad De sentirse Alejada De sentirse Abandonada De sentirse Perdida De sentir Que no había Solución De sentir Que estaba Sola Todo eso Vino Porque sus ojos Estaban Cerrados Y es lo que Muchas veces Pasa en medio De nosotros No podemos Disfrutar De los recursos Divinos Porque estamos Ciego A las cosas Espirituales La falta La falta De revelación Nos lleva A frustrarnos Sin necesidad Alguien tiene que Alabar a Dios Lloramos Lo que no tenemos Que llorar Hablamos Hablamos Lo que no tenemos Que hablar Confesamos Lo que no tenemos Que confesar Por nuestra Poca visión Vivimos Claudicando Y esperando Lo peor No somos Positivos Sino que somos Negativos Por la ceguera Que tenemos Cuando Dios Le abrió Los ojos A Agar Ella jamás Volvió a pensar Que su hijo Se iba a morir Me imagino La vergüenza Que le dio Agar Al saber Que estaba Llorando Sin necesidad Cuando vio La fuente Que chipiaba Digo Dios mío Esta agua Siempre estuvo aquí Pero mi ceguera No me dejó verla Alguien diga Aleluya Y yo oro Escúchame bien Evangélico Que está aquí Yo oro Para que en esta noche Jehová Te abra los ojos Alguien tiene Que alabar a Dios Tienes que levantar Esas manos Tienes que abrir La boca Y tienes que Rogarle a Dios Que quite La tela Que no te deja Ver en tus ojos Esa ceguera espiritual Que no te deja Percibir Cuando eres ciego Espiritualmente Dejará Dejará de disfrutar De lo que es tuyo No hay alguien Más pobre Que aquel Que no tiene Visión Tú le entregas Un millón De dólares A alguien Sin visión Y se lo come De pupusa De arroya Bichuela Pero tú Le entregas 50 mil dólares A alguien De visión Y en pocos años Tiene dinero Que no lo puede Contar en una noche La iglesia Carece Montones De lugares Porque desconocen Lo que Dios Le ha dado Y muchos desconocen Contra que Están peleando Cada vez Que ve un predicador Atacar a la iglesia Para hacerla ridícula Para humillarla Hablando tontería Y disparate Es porque Él carece De visión No sabe Ese predicador Ni donde está parado No sabe Contra que Estamos peleando No es contra carne Ni es contra sangre Es contra huestes Espirituales De maldad Lo que menos Necesita una iglesia Es un predicador Que esté dándole lata Todos los días El diablo Le está dando lata Y también el que le predica Pero cuando eres Un hombre de visión Tú ve agua En el desierto Tú ve salida Donde nadie la ve Tú comienzas A prosperar Donde otros Carecen A su nombre A su nombre La falta De visión No te permite Acceder A lo que Dios Te ha dado La falta La falta De revelación Elía Le dice Eliseo Que tú quieres Que yo haga por ti Pídeme lo que tú quieras Como tú me has servido Es el poder De servirle A un hombre de Dios Y le dice Elía Pídeme lo que tú quieras Que yo haga por ti Y le dice Eliseo Que me dé el doble De lo que tú cargas Ese tipo no era fácil Eliseo Eso no era un cristiano De que buen, buen, buen Que no veo a la iglesia Porque no me saludaron No, Eliseo Pasaba hambre Si era necesario Dame el doble De la gloria Que tú cargas Elía jamás Esperaba Una respuesta Tan contundente Que te dé el doble De lo que yo tengo Bueno Si tú me ves Cuando Jehová Me arrebate Es tuyo Eliseo accedió Y adquirió El doble De Elía A través de los ojos A través De lo que Él vio Esa fue La única regla Que le puso Elía Si me ve Es tuyo No le digo Si ayuna y ora Si me ve Si tiene La capacidad De ver carruajes De fuego Entonces está listo Para creer en el fuego Si me ve Te pertenece Si me ve Te será hecho No voy a introducirme Tanto allí Por el tiempo Pero Donde más El diablo Le encanta atacar A alguien En los ojos Cuando alguien Deja de tener Visión Se deprime Porque no sabe Para donde va No hay para donde Direccionarse Entonces Dios Tiene que llevarte Al desierto Para volver A abrirte Los ojos Alguien diga Aleluya Cuando alguien Tiene los ojos Cerrados Nunca ve La salida Siempre ve Que sus hijos Serán lo peor Porque ellos Son controlados Por el momento Difícil Que está pasando Su hijo En el presente Eso no va a servir Porque son Como agar Se dejan controlar Por la atmósfera En la que viven No por la bendita Promesa De Dios Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Cuando no hay Visión Nunca ve Solución Para el matrimonio Porque están ciegos No ven Por eso esta noche Dos puntos importantes Dios Abrirá tus ojos Y vas a comenzar A tener visión De tu mañana Vas a comenzar A tener visión De lo que Dios Va a hacer mañana Amaya Sayaba Tus ojos Serán Abiertos Dice el Señor Siento un peso De gloria Muy fuerte Tus ojos Serán abiertos Dice el Señor Y el te dará Visión Cuando tienes Visión La gente Te va a llamar Loco Pregúntame Por qué Porque a lo que A lo que a ellos Le provoca Lágrimas A ti te provoca Risa A lo que a ellos Le da insomnio A ti te hace Dormir en paz Hay alguien Puede pasar Puede pasar Como los dos Hombres Camino Caminando Con Dios Y no sabían Que era Dios Hasta que Él le dio Pan Y le abrió Los ojos Y cuando Le abrió Los ojos Tuvieron Revelación De quien Estaba ahí Y entonces Accedieron Al poder Y él Se le Desapareció Cuando ellos Lograron Ver Él ya Se estaba Desapareciendo Imagínate Que ellos Tuvieran Los ojos Abiertos Desde que Él se le Acercó La conversación Ya ha sido Otra Él no hubiese Tenido Que abrir La escritura Y hablarle De la profecía De resurrección Sino que Le había dicho Prepárense Os doy Poder Dios ya El serpiente Le había dado El mensaje Primero a ellos De evangelizar Que a los Dos discípulos Por tener Los ojos Cerrados La conversación De Jesús Con ellos Fue Revelándole La profecía Si lo habían Tenido Abierto Le hubiese Estado Hablando De otro Tipo De revelación La gente Con los ojos Cerrados Es como Agar Llora Sin necesidad Espera Muerte De lo que No va A haber Muerte La gente Con los ojos Cerrados Siempre Está Viendo Puertas Cerradas La gente Con los ojos Cerrados Siempre Trompieza Cuando no es Con el diablo Con el hermano Pero con alguien La Biblia dice El avisado Ve el mal Lo ve Y si no lo viera Le pasa por encima Dígale a alguien Gloria a Dios Una de las cosas Que más Me sorprende No solo Es que Dios Le abre los ojos A Agar Si no es que Dios Le permite Agar Ver Lo que ya había En el desierto La fuente De agua Llegó Primero Que Agar Debe de tener Confianza Que antes De Dios Meterte En una prueba Ya el planificó La salida Porque esto Es para gente Que va a sobrevivir Esto es para gente Que se va Se va a levantar La solución De Agar La estaba esperando En el desierto El atraso No tuvo en Dios Fue en su poca visión Siempre que Dios Te lleva al desierto Él tendrá El método Y el sistema De como mantenerte vivo Nadie se muere En el desierto Cuando Dios Que lo introduce Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Yo profetizo Que esta tarde Vas a salir Mirando fuentes De Dios Hay fuentes Que han estado Contigo Toda la vida Pero tú No la has visto Todavía Yo profetizo Que la vas a ver Yo profetizo Que va a haber salida Yo profetizo Que va a haber fuentes De aguas Vivas Mientras Agar Lloraba El agua Fluía Ella llorando Porque no hay agua Y el agua Fluyendo Cerca de ella Todo porque No la podía ver Ese estilo De vida De Agar Termina Con usted Usted No va a ser Como Agar Usted va a ver Fuente En el desierto Como es posible Dios es un Dios De planes Dios Se planificó Antes de llamarte Dios no te llamó Y después inventó Él inventó Primero Y luego Te llamó Hay alguien Que diga Aleluya Aunque usted Te ha acostumbrado A construir Sin presupuesto Dios no Dios tiene El presupuesto Para terminar Lo que comienza Él no te va A llevar A una prueba Si ya Él no Formuló Organizó Planificó Tu exaltación Tu salida Y tu grandeza Allí La serpiente Caminará En el desierto Pero a ti No te morderán Y si te muerden No te mueres Hay alguien Que alaba La gloria De Dios Anímate Porque no está Solo en el proceso Anímate Porque no está Solo en el desierto Creo que a partir De hoy Cada vez que Hay una situación Difícil Dile Dios Donde está La fuente Tú tienes que decir No juegan Encondido Conmigo Dime Donde que está Porque yo estoy Segura Que hay una fuente Cerca Hay una salida Cerca Deja de llorar Sin necesidad Deja de frustrarte Sin necesidad El que comenzó La obra En usted La va a terminar Paro Sigo Agar Señor Ay mi hijo Se muere Y porque Porque no hay agua Y la fuente El agua Llegó primero Y cuando Dios Ya tenía la fuente En el desierto Esperando a Agar Entonces dijo Abraham Déjala ahí Porque es que Cuando Dios Cuando Dios Dios hace esto Mira lo que hace Dios Ven acá Mira lo que hace Dios Ponte acá El varón El varón levanta la mano Alabando a Dios Alabando a Dios Para acá Alabando a Dios Viene el profeta Venga Suba acá Usted quede acá Usted suba Profetícele Tú serás un predicador Tú serás un predicador Que llegará a las naciones Que llegará a las naciones Y haré milagros Y harás milagros A través de ti Haré milagros A través de ti Haré milagros Levantaré los muertos Levantaré los muertos Libertaré los endemoniados Libertaré los endemoniados Los brujos caerán de rodillas Los brujos caerán de rodillas Habla Habla con autoridad Las multitudes Vendrán de rodillas Las multitudes Vendrán de rodillas Así te dice Jehová Así te dice Jehová Pero escúcheme Cabasa ya va Hay un escenario Diferente aquí ahora Mientras Dios Le está hablando a él El diablo Está oyendo allá Y el diablo Dice Vengan acá Demonio Ustedes oyeron Lo que ese hombre Le dijeron Desde hoy en adelante No me le pierdan La vista Háganle la vida Imposible Hagan que lo persigan A ver si se desanima Y deja de creerle A Dios Y esa profecía No se me cumple Entonces el diablo Lo va a perseguir ¿Por qué? No porque el tipo Tiene el cabello bueno Ni es jovencito Sino porque hay Una palabra así Hay una unción Muy fuerte Entonces esta palabra Está encima de él Ya cada vez Que él llega A un pueblo Lo primero Que los demonios De ahí ven En una palabra Viva Caminando sobre él Nadie tiene Problema en el pueblo Pero él Si tiene problema Y él se dice Pero por qué Tengo tantos problemas Porque hay un ID Visible Hay una identificación Del cielo Una profecía Le sigo Le paro So Satanás Lo está vigilando Él no era interesante Para el diablo Pero desde que le profetizaron Ya hay un objetivo El diablo dice Yo conozco De donde sale Esa palabra Y el que la dijo La cumple Lo único Que puede impedir Es el que Es que el que La recibió No la crea O se olvide De ella Así que el diablo Nunca ataca La palabra Jamás ataca Dios Ataca el que la tiene Porque es el único Que puede Dar bien Pedir Que no se cumpla Si no camina Alineado lo que Dios dice Ahora bien Esta Biblia Imagínese Que es la palabra Si o no Esta es la palabra Ahora él la carga ahí Agárrala Allí Él carga una palabra Él se va a Nebraska A Oklahoma Se va manejando En el carro Hay cinco accidentes Pero él no lo tiene Se enferma Pero a los tres días Vuelve y se sana No hay trabajo Pero Jehová Lo mantiene comiendo ¿Por qué? Porque Dios hace esto Cuando te da una palabra Camina lentamente Hacia David Cuando Dios te da una palabra Tú vas caminando Pero él va detrás Porque él dice Que él envía Su palabra Y la supervisión Se asegura De que se cumpla Y él dobla Para acá Y Dios dobla Para donde está La palabra Dios jamás Te deja solo Hasta que no Hace lo que dijo Que va a hacer Ay, 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 ay ¿No fue eso Lo que Dios le dijo a Jacob? Estaré contigo Y haré contigo Y no te dejaré Hasta que no haga Lo que yo he dicho Es que usted todavía no entiende Deje de creer que está solo Tienes una palabra de Dios No está solo en esta tierra Dios está contigo Dios Estará supervisando esto Llama a man, llama a man Entonces Él está aquí Y Él tiene que ir allá Camina En el camino Se le acaban los recursos Pero antes de Dios enviarlo Le habló a este ensueño Vas a conocer un hombre Y quiero que le des 100 dólares Y este se levanta sin saber Y Dios está en tremendo Que calcula la velocidad del paso de este Con el paso de este Para que se encuentre en el momento exacto Eso, eso Eso fue lo que Dios hizo con Agar Esta es la fuente Y este es Agar Pero Agar tiene que terminar aquí Pero en el medio Se acababa el agua Dios dijo espérate Antes que Abraham te mande Déjame crear la fuente Que vas a necesitar Cuando el muchacho tenga sed Así que ya Dios se adelantó A la prueba Y le dijo Ya hay fuente Camina Pero como ella estaba ciega No sabía Que ya Dios Había provisto la solución Es lo que hoy vine a predicarte No te atormente Ya Dios se anticipó A la solución De tu proceso Gracias Gracias varón de Dios Dios Ya se anticipó A tu necesidad El yo saber Que tengo un Dios de planes Me hace estar En que tú Porque yo sé que estoy En la mano de Él Dios creó la fuente Antes que la necesidad llegara Cuando Dios te da una palabra Él te vigila Y está siempre mirándote Porque eso fue lo que le digo Daco No te dejaré No me apartaré de ti Hasta que no haga Lo que he dicho Que voy a hacer Daco se fue donde la van Y ahí va Y ahí está Dios Detrás de Jacob Porque tenía una promesa Y un pacto Que hizo Dios con él Una palabra El diablo te quiera Se cree que está solo Tú nunca más Te quiere que te diga algo Tú nunca existió solo Mira Tú estás También planificado Que tu embrión Vieron sus ojos Él estuvo contigo Desde el vientre Le digo al profeta Desde el vientre De tu madre Yo te conocí Yo te formé Te santifiqué Y te di como profeta A las naciones Tú no tienes opción Él es tu única opción Tú toma el camino Que quieras Pero el verdadero Es el de él Siempre Que él te da Una profecía Él va a asegurarse De que se cumpla Por eso Que te animo A que no Te sientas sola Porque en el camino Hay fuente Tú sabes Cómo es que Dios Está contigo Como los que echan Carrera Ahí en Boston O los que corren Campo y Pita O los que corren Larga distancia Que van corriendo Y por el camino Siempre hay alguien Que le pasa agua Tú no te fijas Que nunca le pasan Agua cuando comienza Le pasan agua Cuando la necesitan Dios tiene ángeles Que te pasan el agua Los que dicen En tu proceso No te podemos Quita el proceso Pero te vamos A mantener vivo Porque ese método Es para hacerte crecer Siento fuego en las manos Ahora hay algo interesante ¿Qué activó La respuesta de Dios Al supuesto problema de hogar? Diga conmigo un grito Yo no creo en cristiano mudo Cuando Agar Dijo se muere Cuando el calor golpeó A Ismael El tipo tiene un grito Que gritó tan duro Que lo escucharon en el cielo Un grito Un clamor A Dios no lo mueven Las lágrimas Provocadas por emoción O por sentimiento O por lástima A Dios lo mueve El clamor de fe Si a Dios lo mueven A las lágrimas Vivir en los países Más pobres Lloran por comida Lloran por comida No por Dios Sigo paro Estoy por soltar algo Que no sé si están listos La revelación de Agar La solución vino Cuando el niño gritó Dios lo oyó Y envió un ángel Tus clamores Traerán soluciones de Dios ¿Qué dice Jeremías 33 3 ¿Qué dice? ¿Y qué más dice? Yo te responderé ¿Y qué dice? Te mostraré Dios no le muestra A los ciegos Antes de mostrarte Tiene que abrirte los ojos Tu clamor a Dios Te abren los ojos Y se te mostraba La solución Dada por Dios Yo escribía esto En el avión Y el Espíritu Santo Me hizo una pregunta Me dijo ¿Te imaginas Que Imael Vía ha sido mudo? ¿Qué pasa Si Imael Vía ha sido mudo? Se muere Lo que activó La solución Fue el grito Del muchacho Yo le doy Gracias a Dios Que Bartimeo Era ciego Pero no mudo David dijo Mientras cayé Se envejecieron Mis huesos Nunca Ay va seca Lo digo O no lo digo Nunca dejes Que el desierto Te calle la boca Si te calla la boca Te mueres en el Pero mientras Tu tengas boca Clama Jehová Alaba Jehová Proclama Jehová Y el hará Lo voy a dejar aquí Lo que mal Diablo Le tiende Es cuando Una boca Se active En fe Todo lo que Quiso Dios Que existiera Lo habló Nunca dejes Que el proceso Te calle La boca Nunca dejes Que el desierto Calle tu boca Clama Porque Jehová Te va a oír Clama Porque Jehová Va a extender Su mano No importa Por el proceso Que estés viviendo Clama a tu Dios Donde está La generación De Ismael Que va a gritar Donde está La que no va a dejar Que ni el calor Ni la falta de agua Ni el desierto Le calle la boca Grita Porque Dios Te va a escuchar Grita con fe Porque Dios Va a extender Su mano No